El juez de feria, doctor Daniel César Hernández y el fiscal Ariel Pinto brindaron una conferencia de prensa informando sobre los pormenores de la desaparición de Alejandro Buccieri y confirmaron que lamentablemente ya no se espera que el docente aparezca con vida. Si nosotros hablamos de zonas, periodo sensible, 48 horas, tenemos que ser conscientes que esas 48 horas fueron decididas en consenso por la Fiscalía y por el Tribunal a pesar de la estadística internacional. El servicio de Search and Rescue, que es lo que se conoce con la círcula SAR internacionalmente, búsqueda y rescate de la que participan todas las aeronaves, todos los buques de guerra, todos los buques civiles, mercantes o de esparcimiento del mundo tiene estipulada una supervivencia en aguas a temperaturas como las que tenemos en nuestra costa en esta época, es decir, 10 grados de 15 horas. 15 horas es la supervivencia máxima de una persona en aguas como las que tenemos en nuestra costa, vestido de la forma que estaba vestido el señor Buccieri. A pesar de que tenemos una estadística de un tope máximo de 15 horas, la búsqueda se extendió intensísimamente durante 48 horas y se ha continuado esa búsqueda hasta el día de ayer. En el día de ayer, en consenso con el señor fiscal, hemos decidido declarar terminada la búsqueda vital en agua. Esto quede claro, la búsqueda vital en agua. No tenemos ninguna posibilidad de encontrar al señor Buccieri con vida en el agua. Esto significa que si bien la búsqueda va a continuar, en el agua se van a buscar restos y la eventual supervivencia, que tiene más una razón de ser de esperanza que de racionalidad, se limita a la zona costera. Un eventual naufragio, un eventual arribo en una zona costera que por los días que hemos pasado, ya estamos a día 12, casi una semana, es muy difícil que alguien haya sobrevivido y no nos hayamos enterado. Pero la esperanza no la perdemos. La búsqueda genérica y absoluta no va a cesar hasta que demos con restos de la embarcación o que encontremos de alguna forma al señor Buccieri.